muy buenas a todos hoy vamos a hablar sobre el set de q7 vamos a hablar de todas las clases lo que hace cómo funciona así que venga comenzamos con el arquero de que consta el set de q7 el set de q7 consta de arco y guantes vale entonces que tenemos que buscar en el set de q7 lo que hay que buscar vemos aquí hay que buscar los valores base los más altos posibles los hechizos no porque los hechizos luego los cambiaremos vale por lo tanto lo que nos tiene que ser de buena es la base nos tiene que salir los daños con amarillo como estáis viendo y os hagan al 100% perfecto vamos a ver qué es lo que hace este set en el arquero en el arquero vemos que pone con dos piezas daño 55 según nivel a 10% de valor de resistencia al fuego 10% de valor de resistencia la magia de ande y ahora viene el bueno bueno el bueno bueno es esto al alcanzar un enemigo con la habilidad red de caza los dos siguientes segundos tu daño aumenta en un 150% y la flecha explosiva no cuesta concentración vamos a ver qué es esto vamos a verlo con un ejemplo y ahora volvemos bueno pues estamos aquí con el muñeco entrenamiento más conocido por cholo porque cholo reviento vale entonces vamos a ver qué es lo que hace el set aquí vamos a hacer para verlo vale yo cuando le doy a la red se me tiene que activar el bono saberlo veis que me he puesto con 80.000 la más tirada en la red pues imaginaros eso ahora cuando mirar la cantidad explosiva que pego vale la voy a pegar para el lateral para que lo veáis girar una dos tres cuatro de agua cala cada explosiva esa ahora vais a ver lo que mete vale para que veáis las que han salido en dos segundos pues bueno aquí viene contra cholo esa sería una es que no tengo concentración por mirar 1 2 3 4 5 6 7 7 flechas explosivas 7 flechas explosivas eso es una cantidad de daño impresionante en cuenta de mirar que sube a 80.000 más lo que pega la explosiva fijaros los críticos eso es un montón de daño pues por eso es tan bueno el set de q7 podéis coger el arco siempre a nivel alto el más alto posible los guantes no hace falta que sea a nivel máximo vale porque los guantes al meterle hechizos de velocidad de ataque no nos van a subir nada más que nos va a subir el poquito de la base entonces más adelante para la gente tiene pocos núcleos por más adelante le puede pasar los hechizos de unos guantes nivel 1 a unos guantes nivel 100 o nivel 8 no pasa nada el creación mucho más barato en vez de gastarte un 400 o 300 o 450 núcleos os vaya a gastar 100 o 150 núcleos vale entonces vais a ahorrar muchos núcleos al principio que os van a hacer falta y luego más adelante ya cuando os compréis uno más alto pues le pasé los hechizos y ya está así que ya sabéis el arco siempre nivel máximo y luego los guantes o nivel bajo o nivel alto como queráis así que venga vamos a verlo en el mago volvemos ahora mismo bueno pues este es el turno del mago los niños mismas y todo el big point y ahora os diré porque son los niños mismas y todo el big point muy fácil los arqueros acordaros que el set nos daba dos segundos de tirar flechas explosivas vale y todo el rollo vale pues ahora vamos a ver el mago que nos da el mago nos da un 55 de daños también vale luego también nos da el 10 por ciento de resistencia al fuego el 10 por ciento de valor de resistencia a la magia de ande y ahora vino bueno los costes de mana de la habilidad pirobola se reducen en 25 vale o sea la pirobola se reduce en 25 si cuesta de mana a veces semana 46 posea 25 menos vale sería 21 así que a saber aparte de eso vale aparte de que te pone al al alcanzar con un meteoro a un enemigo con la habilidad meteorito los nueve siguientes segundos sus daños crecen en un 150 por ciento o sea los nueve segundos los arqueros dos segundos los magos nueve segundos porque porque son los niñitos mismas vale vamos a mirar al esto lo que pega normal y entre 15 y 18 vale y fijaron esto vale vale pues ahora veis a ver normalmente ellos cuando se tira la cingu ya sabéis que cargan a saco vale a mirarlo aquí vamos a poner la singularidad vale mirad o meteoro y mirad ahora una vez que pegue meteoro mirad veintiséis tal 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 ciento y pico mil esto es los magos los mismas y todos disponen como estáis viendo durante ocho segundos vale no es como el arquero dos segundos no ellos ocho segundos pues venga vamos a mirar más clases a ver qué tal bueno pues turno del enano más conocido como medio palmo vale vamos a ver qué da los medio palmo medio palmo va por la palma de la mano pues no llegará medio palmo vale para que no lo entendáis así que venga vamos allá vamos aquí vamos a ver lo que hace daño 55 igual un 10% de valor de resistencia al fuego a un 10% de resistencia a la magia de Ander y acordaros el arquero eran dos segundos el enano son tres segundos el mago nueve segundos acordaros de eso siempre al alcanzar un enemigo con la habilidad misil ultrasonico los tres segundos siguientes tus daños crecen un 150% el disparo pesado no tiene tiempo de recarga vale y su velocidad de ataque aumenta un 50% o sea esto está chetísimo también vale vamos a verlo en acción vale vamos a ver lo que pega un disparo pesado pero no es eso es que aparte lo bueno que tiene vale en el enano vamos a verlo otra vez es que no hay tiempo de recarga en el disparo pesado vale entonces qué hacemos tiramos misil vale luego con las dos torretas y luego nos liamos a disparos pesados vamos a verlo tiramos misil dos torretas y mirad el pesado esto revienta un montón si son tres segundos pero es que revienta un montón igual que lo del arquero el mago no el mago nueve segundos seguimos recordando lo bueno el enano ya habéis visto es misil vale o sea tiramos las torretillas primero vamos a tirar dos torretas misil y nos liamos aquí a saco vale pues ya habéis visto revienta a saco y aparte las torretas te van cargando el maná por lo tanto podréis ir pegando más lo mismo disparar así uno dos tres vale y hacer esto veis que es que va a saco va dispara un montón pues bueno ya sabéis el enano tres segundos ahora turno del guard vamos allá bueno pues turno del guerrero vamos a ver que da el guerrero vamos aquí el guerrero da daño 55 igual vale 10% a las resistencias al fuego 10% de valor de resistencia a la magia de Ander y al alcanzar a un enemigo con la habilidad rompesuelos los tres siguientes segundos sus daños crecen un 150% y la velocidad de ataque con la destrucción aumenta un 50% vale acordaros arquero dos segundos enano tres segundos guerrero tres segundos mago nueve segundos porque vale así que vamos a mirar el guerrero lo bueno que tiene es que con el palito de lado pues carga súper rápido vale y la o sea aparte de que te carga el maná súper rápido lo que más te carga rápido son las habilidades vale esos rompesuelos pues fijaros si le doy fijaros lo que te va a encargar nada vale pues entonces hacen rompesuelos vale y destrucción cuando eso pega cuatro palitos aquí rápido pum 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 y ya lo tiene otra vez rompesuelos y destrucción vale otra vez cargamos súper rápido y que pasa si lo hacemos con esta Esto es la leche ¿Vale? Con el estandarte Como no gastan maná Pues va a saco Fijaros la cantidad de leches que pegan Y no para Hasta que se le acaba O sea, este es el segundo niño mimadito El guerrero, ¿vale? Es que lo habéis visto Fijaros en el estandarte lo que le queda Pues mirar si pego lo que tarda en cargarse Nada Pues imaginaros cuando llevan un enano al lado ¿Vale? Y recordar, estandarte ¿Vale? Esto para los bosses Estandarte Rompe el suelo y destrucción a saco Y fijaros ¿Vale? Cuando acaban los tres segundos Quedan un montón de leches todavía Por eso destroza tanto el guerrero A los bosses, ¿vale? Claro, también le meten más Pero bueno, ya habéis visto Los que son los niños mimaditos Y los que son los personajes normales Así que vosotros elegís Qué personaje os gustaría tener Así que venga Nos vemos Un saludo No, 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 no No, no, no No, no